Bueno, ahí está Bueno, os voy a enseñar Aquí con Panda PandaTutorial A crear un servidor 2020, ok 2020 del 22 del 10 del 2020 Ahí está Primero, vale, tienes que declararlo esto, el Steam CMD Lo voy a dejar en la descripción, vale A ver, claro, lo dejas en el escritorio, ok Creas una nueva carpeta que se llame Steam CMD Bueno, así que ya tengo Una creada Yo la llamo Steam CMD 2 Ok, porque ya tengo una carpeta que se llama Steam CMD que está acá Esto lo ponemos dentro Entremos acá dentro Acá Lo extraemos, vale Cuando sea Excel Lo elimináis Haced lo que queréis Esto luego lo abrimos, vale Y esperan que se descargue todo esto, vale Depende de tu PC Puede quedarme algo más, vale Ahí, mira, puede que Mira, con seleccione eso Mira Con seleccione, vale Se te queda pillado Se te queda pillado Le das click Y enter Y ya Y continúa como antes, ok Entonces no hay que preocuparse No hay que decir Oh, no se me ha pillado Ok También hay que decir Esto es una ponzoña Una mierda No No te va a ir ¿Entiendes? Si no hay que decir Es más o menos De center Pues más o menos ¿Entiendes? Vale Cuando se termine Escargurado, vale Tienes que poner esto Mira Login Anónimo, vale También lo voy a dejar en la descripción Voy a dejar todos los pasos en la descripción Ya está Le das enter Te va a aparecer esto, vale Te va conectando Y aquí va a aparecer Ok Ahí está Cuando pase ok, vale Luego tienes que poner Esto acá App Update Y todos los números, vale También lo voy a dejar en la descripción Le das enter Esto como te hubiese instalado en un turner, vale Pero en esta carpeta, ok En esta de un turner Esto sí tarde Esto de acá, vale Depende Te lo voy a repetir Depende de tu PC Si tú eres una mía Rápido Que sea Pero hay que decir que esto es tarde Hasta mi PC es tarde No 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 Ya esta, cuando termine de declarador pones esto, osea tiempo para salir vale, y le dais Le dais a steammaps,common y aca, entonces aca adentro vale, creais un blognota y ponéis servidor o como lo que llaman servidor.bat, tiene que ser formato.bat, pero yo como no puedo modificar no puedo, pensate que estoy, yo lo que hago cuando no puedo es, mira, servidor.bat, muevo es deca, osea, abre el visual studio, crea una carpeta, que se llama .bat y ya esta, pero lo mas cosas lo voy a dejar vale, eeeh, si no servidor no, si servidor.bat, creas una carpeta se llama servidor.bat, vale, le das clic derecho, y dar vale, cuando lo creas te voy a dejar esto, ok, vas aca, y copias esto, lo que te voy a mandar, esto vale, es para internet, es para que te lo voy a mandar, si lo quieres hacer, en lan, vale, osea tipo para que solamente tus amigos o algo así, así, lan server, ok, y my server, en vez de poner my server, pones, eeeh, yo que si, servidor, servidor, rp, cien por cien, no se, ahi ya con la imaginación, ok, le dais a guardar, luego le dais a abrir, y te va a empezar a cargar las carpetas, eh, no es que ya este hecho, te va a empezar a descargar las carpetas del servidor, ok, a los servidor, ahi esta, viste, ya este hecho de cargar, luego tengo opciones, vale, ya esta, eso ya estaria mas, todo, osea ya estaria cargado, vale, luego lo que tiene que hacer es entrar aca, server, y aca, vale, aca, y ahora espera que, dejo aquí, vamos a copiar esto, esto la cara no me deja en la descripción, vale, aca, el nim es el nombre que te va a aparecer, vale, no puedes superar que son 20, 20 dígitos, creo, o cual, 24, no se, que tienes tu último nímite, vale, creo que es a 40, eh, hay que ver, no me acuerdo, si, si supera te va a aparecer con el nombre de un turno, vale, y acá pone yo que es el RP100 y esto es el mapa, este mapa lo voy a explicar pero esto lo poneis sin pay, vale, por ahora esto lo poneis sin pay, acá la calidad de slot que va a haber o sea la calidad de gente que se va a poner unir esto le da la perspectiva del jugador y esto es el puerto, vale, acá en mi de 7 poneis sin todo lo voy a dejar, yo 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 lo voy a dejar, ya está y ahora lo voy a guardar y pues ya estaría esto, vale ahora, maringos acá y os voy a enseñar como a poner un mapa, vale o sea un mapa vamos a poner así, mira vamos acá, voy a poner un mapa map, mira este es un mapa, mira copiar, tenéis, mira podéis entrar acá, vale, en el servidor entráis ya, workshop, maps tilde derecho, pegar vale, te va a pasar acá pegar, ok venís acá, a content y pegáis acá también, vale luego venís a maps y acá también pegaréis, vale luego que quieren que te cargue el mapa venís acá commands en vez de pay vale venís maps acá mercurio RP control C gracias a F2 y control C y pegáis acá, vale y ya te cargaré el mapa como quieras ok y ya empezaría, viste ya empezaría más o menos a cargar el sitio, ok lo venís acá servidor viste set name RP map mercurio slots puerto gamemail normal vale mira, si también se os queda pillado así, vale le dais a enter y ya ya se os empieza a agarrar normal esto, mira si esto sale, vale estas cosas de acá, que tri, lo que sea es que os falta assets o sea, assets son tipo objetos en el mapa, vale todo eso que falta, 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 falta de california, hawaii, grecia, muchas cosas, vale falta falta industria, mira, falta muchas cosas esto sale porque te os falta assets, vale y los assets se ponen en workshop content, vale ahí se ponen pero ahí ya se ha grabado todo, todo bien entiendes luego para saber, o sea, para saber que la gente se una a tu a tu servidor, vale tienen que buscar esto acá, mira cuál es tu ip punto god, vale también lo voy a dejar en la descripción buscáis esto y esta es la ip la que se une a la gente, vale es la que se une a la gente, vale luego para que unéis vosotros tenéis que venir acá al buscadero windows ponéis cmd símbolo del sistema y ponéis ipconfig y os va a parecer un apartado, vale de adaptador, o sea, vuestra wifi y os va a parecer dirección ipv4, vale dirección ipv4 esta y esta es vuestra ip, vale internet virtual box no, no internet virtual acá esto es internet y os va a parecer tipo vuestra ipv4 esta es la ip que vosotros os vais a unir a vuestra server, vale y luego para configurar vuestro o sea, para abrir vuestros puertos es acá tenéis que entrar con esta esta es la ip del del router, vale lo más común es es root y luego acá admin, vale a mí es muy diferente porque lo he cambiado venís a fórmulas bueno, este es el modelo que tengo link a fórmulas o similar, vale ponéis acá vuestra ip de vuestro renaultor, vale porque después de vuestro renaultor se la ipv publica la agenda que se va a unir, vale y ponéis vuestro renaultor acá ok acá la wifi y ya está import mapping vale luego ponéis acá vuestra ip vuestra ip aquí vuestra ip, vale y ponéis acá el nombre voy a crear uno nuevo y os voy a enseñar vale ponéis acá un turner vale acá el nombre de la wifi y ponéis vuestra pc vale copias esto y pegáis acá también bueno si vuestro renaultor es así pero más o menos es más o menos similar ok y luego le dais add vale y va a hacer esto ponéis acá tc o sea tcp udp vale luego ponéis 27 acá 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 y acá 00 externas port number 00 vale luego le das api vale y ya está este es y os va a quedar más o menos así vale luego le das port tagging config vale uy ya tengo varios y tienes que dar a no concha le das a new vale le ponéis 27 o sea el mismo aporte varias veces vale y esto acá no conviene porque yo lo bajo así internet y le das ainable vale port trade api a mi me parece eso porque yo lo tengo repetido vale porque lo tengo acá repetido pero bueno me voy a quedar así y ya estarían los puertos más aún abiertos para este modelo para este modelo ya estarían abiertos los puertos ok para otros modelos ya no sé vale pero si yo creo más o menos ya estaría puesto y como poner plugins es venir a espera es descargar módules vale que tiene que el roque que está en mi disco de un turn acá roca os descargar de esto mira un turn vale cuando descarguéis esto lo moveis para acá vale y hasta acá le dais a clic derecho a extraer aquí vale te va a poner esta carpeta rocket punto un turn vale le dais eliminar a esto si queréis luego le dais a sabe si lo tienes abierto y luego y si vais a distribuir post vale os recomiendo que os descarguéis un anti-dedos y la cosa de wifi también lo recomiendo luego abrís el espera ah ahí está bien luego abrís el servidor de vuelta vale servidor y os va a empezar a cargar todo bien vale y solamente eso ya lo voy a explicar en otro tutorial como me den mod lo que ya los básicos de este servidor ya está hecho bueno posiblemente esto chico panda tutorial se va a ¡Gracias!